hola amigos de youtube pues esta vez este pequeño tutorialito que les traigo es para que aprenda a cómo bloquear su teléfono celular ok para cuando inmediatamente lo apaguen y lo van a aprender ya les pida un código de seguridad ok aquí lo primero que tenemos que hacer esto es para teléfonos android ok todos los teléfonos android es lo mismo tienen ajustes o herramientas ya saben es ajustes o herramientas todos los teléfonos son los mismos vamos a ir a ajustes vamos a ir a seguridad de inseguridad vamos a ir bloqueo de pantalla ok este hay tres tipos de bloqueo por patrón que es el darle sin despegar el dedo por pin que es por números y contraseña que es por letras no lo que vamos a hacer uno con patrón aquí vamos a escoger una zeta que nos va a volver a pedir que repitamos otra vez lo mismo le damos continuar no volver a pedir que repitamos otra vez otra zeta muy importante no se les olvide el patrón que ponen apúntanos si quieren en una libretita confirmar y ahí ya está listo ahí está listo el patrón ya no más le damos para atrás apagamos encendemos abrimos le damos vieron bueno amigos espero les haya gustado el tutorial se me olvidaba si lo quieren por pin es igual ponen el número de cuatro dígitos tas 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 y este lo igual lo bueno repetir hacia atrás y es igual y si quieren por letras pues es igual bueno es muy importante que no se les olvide apúntenle una libretita lo que le van a poner este bueno amigos espero y les haya gustado tutorialito y suscríbanse a mi canal denle like por favor y nos vemos hasta la próxima chao chau